Adorarte a ti Mi placer adorarte a ti, adorarte a ti Con todo el corazón yo te alabo, te adoro, te amo, mi Señor Y es que tú me has dado tanto, mucho más de lo que yo pedí Me has dado una lluvia de bendición que llena mi corazón Porque tú eres un Dios bueno, eres el Padre perfecto Demostrando siempre tu amor por mí Porque tú eres un Dios bueno Me levantas desde el cielo Con tu abrazo y tu eterno amor por mí Adorarte a ti, adorarte a ti Es lo que quiero hacer Adorarte a ti, entregarme a ti Sin reservas, Padre fiel Adorarte a ti, adorarte a ti Con todo el corazón yo te alabo, te adoro, te amo, mi Señor Y es que tú me has dado tanto, mucho más de lo que yo pedí Me has dado una lluvia de bendición que alegra mi corazón Porque tú eres un Dios bueno Eres el Padre perfecto Demostrando siempre tu amor por mí Porque tú eres un Dios bueno Me levantas desde el cielo Con tu abrazo y tu eterno amor por mí Tu 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 amor por mí Porque tú eres un Dios bueno Eres el Padre perfecto Eres el Padre perfecto Demostrando siempre tu amor por mí Porque tú eres un Dios bueno Me levantas desde el cielo Con tu abrazo y tu eterno amor por mí Ay, 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 ay Tu inmenso amor por mí Tu amor por mí Tu amor por mí Gracias por ver el video